muy buenas a todos chicos bienvenidos al canal bienvenidos a otro capítulo más de mafia 3 seguimos avanzando en la serie y hoy tocaba negocio de drogas hablar con un gran jim mccormick los problemas de gran jim con el mundo de la droga local favorecen que trabaje contigo perfecto muy bien estamos aquí al lado mando desde aquí un saludo a todos y gracias como siempre por todo vuestro apoyo vamos a continuar la serie la lluvia macho es que me toca a mí la jodida lluvia recordáis este sitio del primer capítulo que había era un almacén igual que este estaba el horno allí y estábamos con lo de lo del robo al banco eres el gran jim inspector jim mccormick muy bien inspector tengo entendido que hay un problema con red de drogas de marcano en el distrito francés chico es un problema por toda la ciudad su hombre dog gaston está trincherado como una puta cucaracha mientras inunda la ciudad entera de veneno desde dónde opera tocastón si lo supiera lo habría metido en una celda el mayor traficante de la ciudad y nadie tiene ni puta idea de nada el nombre sal marcano suele tener ese efecto en la gente que se joda sal marcano la mejor pista que tengo es que uno de los proveedores de gastón viene a la ciudad a reunirse con uno de los tipos de gastón no puedo acercarme más pero tu amigo dice que se te da bien sacar la información a la gente veré que puedo averiguar no te cortes a la hora de repartir palizas entre los chicos de dog gaston seguramente será la única forma de que hablen pase a bolsillo francés liquidados y quedarte con su pasta dice muy bien y este que este fue el que murió no alguien ha estado cargándose el negocio de marcano en un bel jardín tú no sabrás nada de eso no yo no sé nada vamos allá vale esto va a ser como el de la de las prostitutas ahora tenemos que matar a sicarios pedir información a camellos quedarnos con su pasta evidentemente matar a los traficantes callejeros de gastón aquí vamos a ir aquí que nos queda recto vaya lluvia la que está cayendo macho la policía aquí hay un montón de chips para coger a ver si me pongo un día y lo hago y los cojo todos o los que pueda hay un coche de policía adelante este tío quiere morir este tío quiere morir esto va a ser al revés caso me mato y listo no no tranquila es que voy de voy de civil aquí no tengo que hacer nada ¿no? llevarme la pasta de este pobrecito tengo botiquines vale 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 vamos a continuar nadie se ha chivado me alegro de que haya parado que haya parado pero se sigue oyendo hija mía uy la policía siguiente punto esta es la policía 6 esta es la maestría 습니까 ay개를 de esclven mistuarte には casuada Mucha policía hay aquí, creo que aquí hemos estado también, cementerio, hay 5 aparentemente, quiero entrar pero este tío está mirando para las puertas, vamos a ver si hay una entrada por aquí, efectivamente, ahí no veo a nadie. ¿Entonces te la tiraste o qué? A ver, la pobre iba tan puesta que podría haber estado con dos a la vez. No, no quería portarme así. Doc Gaston me dijo que la metiera en un taxi. Ya veremos si vuelve. Sigue. Chaval, primero. El problema de llamar la atención es que hay más tíos atrás. Vamos por aquí. Hay uno sentado ahí. ¿Viene o se queda ahí? Se va. Aquellos no vienen. Vale. No, esto no. Quiero matar a este. Ahí está. Este está de espalda. No sé si lo pillo antes de que se dé la vuelta. Ahí está. No. No tienes permiso para entrar, hermano. Sí. Está aquí, pandín. El chaval me ha acompañado. Sí, ya. Ya sé que ya las me. Pero bueno. Vamos, aquí. Uno de los muertos. Me tiene acorralado. Tengo munición. Tengo que recargar. No, no. Es por un maestro. No tengo ningún mik11 de risi que larga,...! Moere jaja hasta allá arriba, Nazarías para mí. Sí, es un maestro. Sí, es que no我是 ni un maestro. El chaval. G klaroats. No. Ok ¿Dónde ibas tú, Castillo? Hay policía enfrente Gol Aquí no ha pasado nada Señor agente, esto usted no ha visto nada ¿No es que estamos en el cementerio? Ahí está Señor agente, aquí usted mire para otro lado ¿Qué malos son los policías, macho? Vale, tenemos que interrogar a otro, pero aquí al lado, ahí No tengo que entrar Vale, vamos por aquí Aquí hay otros seis también Hostia, estos están muy cerca los tíos aquí, ¿no? Bueno, ahí hay que siempre quitar el centinela, que es el que se chiva Haría falta que se vayan No hacen una ruta o algo Joder, justo el que se va Es el centinela Que si lo mato aquí, creo que me va a ver el otro ¿Y si lo traigo para acá? ¿Vendrá aquí? Voy a dar la vuelta No me puedes estar viendo Uy, que va a dar una vuelta Vale, no hace falta Puedo entrar por aquí Maldita lluvia Vale Viene uno para acá Parapam Se batan los cordones ahora, tío Por favor Eso es Ese ruido no es normal Rápido Fuera Nadie ha visto nada Me estoy, creo que cansando Así que Vamos a hacer una cosa Están todos ahí El humo sale de este muñeco voodoo Pero no tengo muy claro que hacer al respecto Tengo que matar a ese Ese Buah, voy a pedir ayuda Me vienen por la derecha Puedo entrar ¡F nee! Día Hace un tiro No terminamos ¡Hueb! ¡Jueb! Vale ¿Cuántos quedan? Dos Estás agachado ahí Uno menos Ahí está, chaval Bien Dame la pasta Faltas tú, amigo Toma por culo Todo el mundo de aquí Una pasta Un cochito guapo aquí Todo destruido Y queda aquí algo, creo Basta Vale, dame el maletín Ese maldito hippie ha vuelto por aquí tratando de vender su hierba Necesito que le envíeis un mensaje Solo yo vendo drogas en mi territorio Lo que tú digas, amigo Lo que tú digas Y aquí hay un chaleco fuera Pero esta misión está ya terminada No Quiero... Mía, metralladora No me dejes cogerla, tío ¿Qué cogerá el puto rifle, tío? Cógela Madre mía, tú Toma por culo No puedo, tío Pues nada, da igual Me llevo eso Para eso me llevo una acá No, no puedo cogerla ya Da igual Mira ese como se campo atrás Vámonos Vamos a continuar Tenemos mucho trabajo todavía No voy a coger ni el chaleco, fíjate ¡Ey, señora! Perdón Hay un montón de peña delante, ¿no? ¿Cómo? ¡Apártate! Me he equivocado de barrio ¿Qué quieres de gilipollas? Vale, vale Me voy, me voy El problema es que Sabes que os voy a freír A todos No puedo dejar que llame a la policía No jodas Informan sobre un varón negro armado Del French One Investiguen No jodas Necesito sacarme a las banderas En el distinto francés De acuerdo Joder, macho Estoy gastando más adrenalina de estas Que la hostia Corra Venga, rápido Vas a contármelo todo Sobre el negocio de Doc Gastón Los cobradores están ahí fuera Recogiendo el dinero Siempre lo llevan a una casa segura Vale A partir de ahora Los míos son los tuyos Todo el dinero para mí Los cobradores de Gastón Recaudan el dinero Con su ejército de camello Y lo hacen Para el secreto Síguelos y encuéntralos Vale Vamos ándome ¿Podéis enviar suministros Al distrito francés? Ahora voy para allí Nuestro amigo ¿Es algo que te venga bien? Claro que sí A ver qué tienes Venga, rápido Dame esta Mi silenciada Recargamos todo Quiero Suministros El chaleco Estamos en paz Supongo Llámame si me necesitas Qué cracker eres, chaval Me queda este Vamos a intentar Ir rápido Vamos a intentar Vamos a intentar Lo que te venga Lo que te venga Lo que te venga Lo que te venga ¡Suscríbete! ¡Listo! Nadie llama a nadie aquí. Vamos a ver qué... el coche aquel que teníamos que parar, no sé yo si lo tenemos que hacer o no, porque me manda a otro sitio. Mándalo allá con este tío, pero claro, el coche aquel que cruzamos antes nos mandaba que lo sigasemos. Imagino que nos lleva aquí, vamos. Uy, se me va el coche de culo. Voy a seguir. Ese coche me gusta. Siga el vehículo objetivo, ¿vale? Lo seguimos. Detenido sin motivo, dice. Vale. Vale. Aquí hay pecadores de todas partes. Uh, mira cuánta peña hay aquí. Qué huevo está el coche, tío. Parece que no hay ningún sentinela, ¿no? Veo. Vamos a hacer es... operadora. ¿Qué? 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 Estoy en tuisa que este muera. Ahora lee lo que contain. terme. ¡Lol,an! Corre Luka. Tenemos que ponernos a cubierto. Sí, sí, sí. Claro que has visto algo. Y tú también O sea, que me queda uno nomás ¿Dónde estás, amigo? Qué casualidad encontrarnos aquí, capullo ¡Uh! Cuánta pasta, chaval Cuánta pasta, por cierto, esta nevera me gusta ¿A que sí, eh? Así antigua A través de la que tengo que poner mi casa y sortear la mía Vale, aquí pasta y nos vamos a llevar el Ferrari este o lo que sea Muy bien Vamos a ir con su propio coche y así a lo mejor no hay tanto problema Ahora me va a decir que vaya allí otra vez seguro ¿Necesitas algo? Claro que sí, jefe Estoy oyendo muchas cosas sobre traficantes muertos Los que siguen vivos dicen que Doc Gastón está en la cisterna Bajo el club de Jazz Big Mouse No intentarás convencerme de que te deje arrestarlo, ¿verdad? Si quisiera arrestarlo no te habría dejado formar parte de esto La justicia es ciega, pero no tiene que ser estúpida Haz lo que tengas que hacer Claro, inspector Has hecho salir a ese hippie de Gastón ¿Vas a ocuparte de él? Por supuesto, chaval Voy a ser el amo de esta ciudad Gastón, Gastón Voy a por ti Vamos para allá Y así terminamos la misión de las drogas Es importante tener el dominio de las drogas en una ciudad Para tener controlado toda la información que hay en las calles También, aparte de la cantidad de dinero que genera eso también Junto con la prostitución La policía está ahí tomando café ¡Uuu! Un corpete en trabajo Se van a quitar de en medio Tengo a la policía justo detrás No, señora Madre mía, está borracha perdida ¿Dónde están, tío? Sótano Hostia Aquí se puede montar una gorda, ¿no? Hombre, si puedo entrar sin armar muchos aleos aquí Esta gente no se va a chivar Saca aquellos que están allí, tío ¿Qué coño ha sido eso? Ya verás que ese arma aquí gorda, ¿eh? No se puede ser tan excesora de que te largues, gilipollas De trabajar juntos por una causa común Vale El del piano sigue ahí Me llevo el cuadro Aquí fuera no hay nadie, ¿no? Hay un tío allá lejos, pero... Lo siento Lo que hace Ese pequeño hijo de puta Va a silbar Se levanta silbando Silba mientras se ducha Silba... Da nuestra angular al chaval Fuera de aquí Otra vez hay problemas Venga, fuera Cogemos el dinero Aquí hay un tío Vale Vale, esto va a ser grande Aquí no hay nada Ay, mía, vaya chiringuito este, tú Venga, todo el mundo fuera, cojones Cogemos de putas ¿Tú qué? Mientras vengan todos así escalonados Va a ser fácil, ¿eh? Es culpa mía Y desemberezarse ¿Ah? Todo el mundo fuera Canta metralla en el 52 Me mandan Y nos pasamos al verano siguiente Lo más sabio que nunca he hecho, ni haré Claro que sí Venga, igual Tendré que confiar en ti, cariño Los cálidos suspiros de los abuelos Se pierden del ensueño Aún me cuesta dormir Tras haber visto El leal Que no conozco Uuuh En una danza En una danza En una danza Sí Ningún paraíso prometido Fútbol con Hollis Dupri El tío hizo lo que debía A los unos A los otros Discúlpeme Vale Seguimos Echad un vistazo ahí, chicos No es un buen momento No es un buen momento Vamos Vamos Madre mía, tú Por si acaso Vámonos para abajo Ok Hay que seguir limpiando Madre mía Madre mía Pero tío, pero tío Aquí Madre mía Perdón Mi sobrino acaba de volver de mí Por la espalda, amigo Por la espalda Ni te has enterado Encontrarte Será sólo cuestión de tiempo Después del trabajo Está en su derecho Yo no tengo dinero Ni fuerzas para tonterías ¿Por qué? Ni idea Ah, toma Si la tienes enterada Mira Chiquita golfa, eh Ahora me toca buscar A este gilipollas Si chocas contra algo Un dios sabe Lo que una cinta Realidad No es un buen momento Para pedir No es un buen momento Puede matarnos A todos Hombre No lo dudes, chaval Echad un vistazo En esa zona Me tiene acorralado Sí, amigo Tu gente ni se ha enterado De que estoy aquí Puto loco Toma por el culo Toma por el culo Yeah Sí Asegurado Tienen dos cada uno Este dijimos que era para Burke, ¿no? Vía a tus hombres al distrito francés Necesito ayuda para asegurarlo Buen trato Haces lo correcto Al pedirme que controle ambos negocios No lo lamentarás Bueno, eso ya lo veremos Ya lo veremos Ya lo veremos Adas, ¿cómo es cuando se quejarán los demás De que le doy a Burke esto? Uy, la policía Pero vaya Vaya Chiringuitos que se tiene la peña John Donovan y Lincoln Clay Se embarcaron en una campaña de destrucción urbana inaudita Desde la guerra de secesión Yes No voy a ir ahora a buscar todo el dinero, macho Sé que había un cuadro y todo abajo Pero esto Ya lo haré después con calma Oh, tengo mi cochito aquí Muy bien Pues mira, distrito francés Ya es de Burke Aunque Sigue No está en verde Ah, vale Reúnete con Donovan Ha descubierto desde el deshijo Pero esto es para este sitio Vale, esto está aquí al lado Antes de irnos Ahora Antes de despedir este capítulo Vamos a hablar con Donovan Y ahí dejamos el capítulo Uff, menos mal Se agradece que no esté lloviendo Vamos, vamos, Willy Quítate de en medio Que tengo prisa Vamos a ver Qué me tiene preparado Donovan Cuánta policía, ¿eh? Tengo el nombre de tu juez Cornelius Holden Ha hecho que llamen a Lu Que no me altere Casi me topo con ese lunático, Lu No me pagas los oficios Sigas por ahí No sigas, Cornelius Nunca se sabe Quién puede estar escuchando Descontrolar esa mierda Porque hasta que lo hagas El juicio de tu hermano No irá a ninguna parte No hace falta que te pongas así Enviaré un coche con dos De mis mejores hombres De ellos podrán mantenerte a salvo Tienes 60 años Los subnormales de este estado Eligieron a Cornelius en 1951 Deberías saber algo más Esos dos hombres son Lamont Harris y Trey McCall Los mató un hombre llamado Hollis Dupree Dicen que les pegó un tiro Cuando fueron a su casa A pedir ayuda Hollis alega defensa propia Dice que creía que iban a matarlo Cornelius es el juez Al frente de ese caso Matarlo causaría una conmoción Cornelius es un capullo Engreído del sur Matarlo provocará Mucho más que una conmoción Espero que sirva como mensaje De que esos mamones Deberían haberse extinguido Hace mucho Ese es el coche Del que hablaba Lu Está blindado No, he conseguido el pedido Es una personalización completa Muy resistente Aguantaré mucho castigo Pero no es imposible Cornelius saldrá de un momento a otro Así que esta es tu oportunidad Sigue una ruta Desde que se inició el juicio No, pero hace una o dos paradas De camino a casa Puedes mazarlo entonces O cuando vaya por ahí En el coche Vale Pues ya sabes Cuál es la siguiente misión Que tenemos Muy bien Pues ese juez Tiene que ser nuestro Pobre hijo de puta Se llama la misión Madre mía Mata al juez Holden Y ahora es todavía peor la No te equivocas Pues nada chicos Vamos a dejar el capítulo aquí Iniciaremos el siguiente En este punto Vamos a seguir avanzando Con la serie Ya que es mi deber Terminarla Y bueno La gente que quede Que la esté siguiendo Os agradezco todo vuestro apoyo Chicos A todos los nuevos Suscribirse al canal Estáis todos invitados Y Siempre se me olvida Y nunca lo hago Se está a pie De cada vídeo Que pongo A todo el que quiera Mirar juegos Juegos A un bajo precio Tieneis abajo el enlace De la página De Stangaming Para que os entregue Todas las ofertas Y descuentos Que hay de juegos ¿Pero no quiere el fiscal Ver a este tío Entre rejas? El fiscal coincide conmigo En que un hombre blanco Debería poder defender Su hogar En este estado ¿Qué va a hacer usted señoría? Solo que se haga justicia Bueno chicos Después de intentar hablar Pues eso Stangaming La página en la que siempre Confiamos Que confiamos aquí En este canal Y si queréis ayudar Al canal Y vais a comprar algún juego Siempre podéis comprarlo Con el enlace Que está ahí abajo A pie de cada vídeo Eso es todo Muchas gracias a todos chicos Y nos vemos en el siguiente gameplay Adiós